Muy bien, 7.45 minutos de la noche, cambiamos de tema porque el ingeniero Manuel Botero confesó que los Moreno, los Nule y Álvaro Dávila, porque estaban todo el carrusel de la contratación. Este individuo, considerado uno de los ventiladores, dijo que va a colaborar con las autoridades. ¿Cuántas veces lo requieran? El ingeniero Manuel Botero, ventilador del carrusel de los contratos, reafirmó que Álvaro Dávila era el gran artífice del granaje del carrusel de los contratos. Recalcó que sus verdades han sido tan contundentes que a todos los que señaló o están presos o están condenados por estos hechos. Cuando yo entregué la bitácora de Álvaro Dávila, la entregué en el 2010, más o menos, o 2011, no me acuerdo, todos los que aparecían ahí decían que yo estaba loco. Viviestas, Mariano Martínez, este tipo, Gaviria, el de las ambulancias, Guido Nule, Mauricio Galofre, pues todos los que, si tú miras esa bitácora, pues fueron los que realmente participaron en el cartel de la contratación de Bogotá. Ahora, si usted se da cuenta, los Nule tenían tres negocios nomás. Es que este tipo y los demás manejaban todo el distrito de Samuel Moreno. Botero, testigo estrella de la fiscalía, ha servido en juicios en contra de muchos de los enredados, entre ellos los Nule, los hermanos Moreno Rojas y Julio Gómez, entre otros. Advirtió que seguirá confesando y que nada va a detenerlo para colaborar con la justicia. Javier Javad es el dueño de H&H, que yo creo que pronto lo verán ustedes presos, porque yo creo que son los que faltan pocos por el tema. Su compañía estaba en todos lados del cartel de la contratación. Ver un al doctor Puyán ahora de defensor y en ese momento haciendo una denuncia de extorsión, que el que le dijo a Julio Gómez, pongámosle una denuncia de extorsión, fue Álvaro Dávila y él para que esto no llegara a donde llegar. Pero como le dije en un principio, no me van a parar. Y hasta que no los vea a todos condenados y devolviendo el dinero, no voy a dejar de actuar o de venir cuando la justicia me llame. Botero, ingeniero subcontratista, fue también, dice él, víctima del carrusel de los contratos.